qué tal bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico pues aquí nos encontramos en el tianguis del automóvil el planetario en la ciudad de guadalajara en esta ocasión vamos a ver surtido de autos y camionetas esperando y sea lo que anden buscando pues bien vamos a dar inicio vamos a dar inicio aquí con esta camioneta familiar es una toyota rap 4 pues vamos a conocer la más a detalle ah 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 conozcamos el interior de esta camioneta familiar el interior de esta camioneta cuenta con seguros vidrios eléctricos trae volante con funciones asientos en piel son asientos amplios y cómodos trae quemacocos y un amplio tablero con pantalla y funciones de aire acondicionado vemos aquí el área de la palanca de velocidades automática vamos a ver el área de atrás es una camioneta bastante amplia muy cómoda y tapicería en condiciones buenas los generales de esta camioneta es una rap 4 2015 es la versión platino la más equipada es cuatro cilindros trae placas de jalisco todo pagado y el precio la traen en 295 mil pesos continuamos aquí con un vehículo de la línea volkswagen es un virus vamos a conocerlo más a detalle vamos a ver 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 el interior de este vidrio conozcamos el interior de este automóvil cuenta con seguros vidrios eléctricos trae un volante en muy buenas condiciones la tapicería así como se percibe en el video Trae quemacocos, vemos aquí el área de su tablero, palanca de velocidades estándar, vamos a ver la parte de atrás. Pues miren, estamos aquí viendo la parte de atrás, así como se percibe, se pudiera decir que es amplio. ¿Cómo se percibe? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a conocer el interior de este auto. Conozcamos el interior de este auto que cuenta con seguros, vidrios eléctricos, trae funciones en el volante, trae unos asientos muy cómodos, modernos. Trae quemacocos, trae un amplio tablero con sus funciones de aire acondicionado, palanca de velocidades estándar. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás vemos que su tapicería es todo original y en condiciones muy bien cuidada la tapicería. Los generales de este automóvil es un Mazda 3 2012, es estándar aire acondicionado, cuatro cilindros, se encuentra todo pagado. El precio lo traen en $145,000 pesos. Veamos a continuación este moderno y deportivo automóvil SEAT LEON. Vamos a ver qué tal. Su interior cuenta con seguros, vidrios eléctricos, trae funciones en el volante, trae unos asientos muy deportivos. Amplios, cómodos, su interior es negro con combinación gris, trae quemacocos, su palanca de velocidades es automática y su tablero en condiciones bien. Vamos a ver la parte de atrás. Veamos aquí la área de la parte de atrás. Trae unos asientos muy amplios, cómodos, deportivos. Conozcamos las características generales de este automóvil, es un SEAT LEON 2013, trae 2.0 turbomotor, quemacocos, eléctrico, automático, todo pagado y el precio lo traen en $190,000 pesos. Continuamos aquí con este otro automóvil, es un Chevrolet Camaro. ¿Conozcámoslo? ¡Gracias! 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 Pues bien, vamos a ver la parte de adentro de este Camaro. El interior de este automóvil cuenta con seguros, vidrios eléctricos, trae un moderno volante con funciones. Su interior es muy deportivo. Vean aquí sus asientos, se ven cómodos, muy amplios. La palanca de velocidad es automática. En la parte de arriba del cielo se ve muy bien, cuidado. Pues bien, vamos a ver la parte de atrás, a ver qué tal. Veamos aquí el área de la parte de atrás, así como se percibe. Conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Chevrolet Camaro 2014. Cuenta con aire acondicionado, es 6 cilindros, automático, todo pagado. El precio lo traen en $350,000 pesos. Para cerrar el video de surtido de autos y camionetas, vamos a ver esta Honda HR-V. Conozcamos el interior de esta HR-V. El interior de esta camioneta es totalmente eléctrica, en sus seguros y vidrios, funciones en el volante. Trae pantalla, aire acondicionado, su palanca de velocidad es automática. Unos asientos, pues muy amplios, confortables. Trae quemacocos. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás de esta camioneta es súper amplia. Son camionetas familiares, muy cómodas. Los generales de esta camioneta es una Honda HR-V 2016, cuatro cilindros. Es la más equipada. Se encuentra todo pagado. Trae placas de Jalisco, quemacocos, asientos de entela. Trae faros de niebla y el precio lo traen en $310,000 pesos. Este surtido de automóviles y camionetas podrás venir a conocerlos aquí al Tiangues del Automóvil, el Planetario, en la ciudad de Guadalajara. Estos automóviles se encuentran ubicados por la entrada principal hacia el fondo en el toldo amarillo. Son ubicados los autos del toldo amarillo. Pues bien, no nos queda más que agradecer la atención que hayan tenido al ver este video. Próximamente tendremos otros videos que te puedan servir de opción para comprar o vender un auto. Esto fue Un Lugar en México. Hasta la próxima.